hola hola bienvenido de nuevo a mi canal la cocina de monser hoy os traigo una receta para chuparse los dedos no me digáis que no es mirar mirar gambas al pin y están deliciosos he aprovechado la la oferta que había en el líder de la semana de españa y me la he comprado mira qué pinta mira he comprado gambones he tenido que echar dos cajas porque para todo mira 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 qué pinta vamos a empezar con la receta no fue a la está la está limpiando no hace falta que éste me coge la del todo para limpiarla mejor para quitarle la piel y con la piel hecha el cardo de pescado de gamba para otra receta le cogemos el ajito unos tres o cuatro ajitos lo picamos chiquitito la hecha con el aparato ese hoy no la he hecho con el cuchillo para que esté mejor y una cazuela si tenéis una cazuela una cazuela si tenéis una sartén por una sartén un zumo de medio limón lo exprimimos bien y ahora las especias que normalmente se hace con pimiento dulce y sal pero yo la hechao y el perejil yo la hechao pimentón dulce pimienta comino y sal y ahora con tomate concentrado una cucharada y lo removemos con un poquito de agua esto es mi receta del pil 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 que yo hago yo la tuneo siempre ya sabe como soy y ahora dos cucharaditas de aceite de oliva Y ya tenemos toda la mezcla hecha La meneamos un poquito sin que se rompa la carne de la gamba, los gambones en este caso Y ya lo ponemos al fuego, a fuego medio durante unos 12 minutos más o menos Lo vamos a poner en el fuego y lo vigilamos de vez en cuando Y cuando ya la gamba coja color rojo ya estarán hechas Mira como está cogiendo color la gamba Como está hirviendo la salsita en poco o nada ya estarán Mira todavía quedan unas cuantas que no tienen color Ahí vamos Y cuando ya estén le voy a echar un poquito de perejil por encima Porque creo que el perejil le da un buen toque Mira ya la vamos a sacar Ya se ha reducido la salsa La vamos a sacar y la vamos a emplatar Y va a estar para chuparse los dedos Bueno y antes que se me olvide Voy a dedicar la receta esta a Francisco A Francisco de... ¿Cómo se llama ese pueblo? Uy no me acuerdo De Benicase Coño que no me salía Espero que te guste Que allí también hay buenos pescaditos y buenos mariscos Mira Mira no me digáis que no eh Que no tiene buena pinta Anda que no Bueno Pues si os ha gustado la receta Dale a mi gusto y compartidla Y muchas gracias por los nuevos suscriptores Por escucharme No ve como gratis Y aprendéis un poquito Y pasáis un ratito agradable conmigo Espero que todos estéis bien Y nada más que deciros Que hasta la próxima Adiós Adiós Adiós